vale ahora si listo hola clonis buenas samuelito hola nd hola gallo hola itonelli hola menso hola itor hola wilson gallo que me han mandado en whatsapp pedazo de pelotudo oye chicos alguien se acuerda de que carajos andaba jugando yo el ladder porque claro llevamos sin jugar varios días y la duquesa de dados como que como que no está al nivel al nivel necesario para utilizarla es un drama he abierto el cofre en el vídeo youtube de hoy no mato que una mierda cuando con 1500 de oro en el vídeo youtube últimamente verás mis reacciones a la humillada que estaba jugando yo chavales alguien se acuerda es que claro toda esta gente le estoy viendo los mazos pero todos llevan duquesa de dagas todo no tiene mucho sentido tío y ya podríamos tener la duquesa de dagas por lo menos al 14 pero es que no no al 14 no al 13 pero es que no nos toca nada en los cofres estos de la suerte hola ayer son hola sophie hola moisés no nos toca nada tío somos unos completos desgraciados bueno siempre tocará siempre te queda jugar cañonero que sé si lo tenemos al máximo padre si yo creo que así furia esqueletos que puesto así estamos 3400 del mundo si ahora mismo somos unos bots no pasa nada veis de chava de menos pero cuantos días yo sin hacer directo solo uno no el martes y de stream creo creo que el último de stream fue el martes como que tres selvin como que tres si el martes de stream y estamos a jueves últimamente estamos haciendo menos strings eh va decayendo la cosa chavales y menos que vamos a hacer dejaba vendida a la comunidad viste día triste ha vuelto a perder el friburgo pablo hostia para que lo estoy pensando bueno claro es que estamos estamos bajos y es normal que el rival no tenga la duquesa de dagas como tropa de torre moisés gallo es jugador profesional de golem que te piensas tiene cosas y eso como si puede ser así de jugón es de jugón ese miner no sirve de una mierda pero es de jugón está guapo dispara no no hay forma al que yo le cuesta con lo fácil que habría sido una duquesa de dagas ahí y fluimos hostia he tenido que estar rápido chavales si no se padreaban al noble que eran el tío exequiel renovando membresía cuando sean más tiros membresías y ojalá roben dice exe la ironía que le pones me causa risa di ansia en la caja de hoy que lo vais a ver en el vídeo youtube que tendréis más tarde me han tocado 1500 de oro soy un puto desgraciado julio querido como estas papu oye julio y carcoc son las dos personas del discord de miembros que me escriben cada vez que gana una ronda de la lig interna y me dicen me ilgaré digo se la viven palito como a los streams papi lo vacilado no sé estaba re enfadada no 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 tío el karma el karma no chaval es el karma porque estuve con pablo porque no le va la capturadora no adiós escucha full rentable esa bola que no me caiga la torre que no me caiga la torre vale sigo vivo sigo vivo sigo vivo tranquilidad no 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 que se acabe el tiempo que se acabe el tiempo hostia menos mal les gusta compartir su felicidad contigo buenos días Jones cofre de tropa del torre el karma nos ha ido mira el tío farro farro como estas papu te espero el día 30 dentro de 19 días nos vemos las caras se viene duquesa chicos sí tío pero no puede ser que ahora que lo tengo al máximo me toquen putos cañoneros dime cosas fidel ahora que lo tengo al máximo me toquen cañoneros vaya estafa porque siempre te tocan comunes y oro que no lo sé yo creo que voy a tener que entrar boxeando a las oficinas no sé fidel dime bale me he echado novia y resulta que tiene una amiga para ti ya estaba re buena la noticia no está mal el daño viste el gol de fede tío pues esta mañana osea me ha salido el gol de fede valverde en tiktok es el único que he visto del partido tío me he puesto a buscar los highlights en youtube del partido y salían unos vídeos de mierda que digo macho ya no se puede ver ni el resumen en youtube por tiktok he tenido que ver el gol macho eso de que tenga hielo no me ha hecho gracia sinceramente y ahora como cojones le gano si me va a tirar la segunda torre en cuanto me haga ataque recolector bárbaros y hielo olvídate buenas minor verdad ganó el barça no ayer pues que ya no sé ni si meter eso no me renta que era del tío que seguía regalando 50 membresías de alumnos del cr chicos disfruten los emotes y los vídeos de clases individuales que van a tener más tarde en el día de hoy para que puedan seguir mejorando después subo clase que he tenido en el día de hoy con emmanuel está muy bien esto le he defendido pero mal rollo te puede meter hielo y lo segundo que si te comes unos barros en defensa no es gracioso es que es una mierda o sea te cae la torre y tú no puedes tirar la suya que asco tío que hace mi primo use top 1 en colombia gracias por las membresías de regalo porque hay un nuevo stream porque estábamos haciendo otras cosas chicos tienes bola de fuego para los bárbaros use permíteme decirte guapetón ¿tú eres tonto? permíteme decírtelo o sea ¿tú piensas que por tener bola para los bárbaros ganas? che bale pero tienes félix para el sabueso algún día me va a decir alguno che bale pero tienes monta para el tornado digo ah bueno si hoy juego liga otra vez bro manda buenas vibras Julio no me escribas eh mira Julio lo bueno es que si no me escribes voy a saber que has perdido eso es lo bueno permíteme decírtelo guapetón ¿tú eres tonto? y no consideras yousef que si lo estoy si estoy gastando la bola de fuego en algo que no son los bárbaros es porque no me queda otra opción que hay una situación de partida que no puedo salvar de otra manera pregunto yo tengo que jugar hoy contra Bruno Moisés espero que no me haga la del ratilla porque ya le he dicho puedes y me dice no 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 puedo estoy en clases van pasando las horas y luego hace la del Moisés ¿sabes? se pone victoria al babón y listo echando de menos a la duquesa de dagas la pregunta es si vendrá monta lo peor es que yo le he hecho más daño que él pero como la torre tiene más vida parece que me va ganando hijo de su madre es estratega esa oh tío se la lleva el monta pasaba por ahí no miro mi pescador también se la llevó yo creo que toca momento esqueletos chavales miralo veneno defensivo estaba re mal la cocha descarga eso loco descarga eso loco yo estaba en una vida de felicidad donde era bien fácil defender un monta y resulta que es imposible pero era como muy evidente ¿sabes? jeez bien Bail me sé un chiste buenísimo de toc toc pero tenéis que empezarlo vos no que tu goble no me la juego le des por los 50 bits Bail tengo la teoría que si ganas las 3 partidas seguidas te dan una shit intenta mañana perder una antes de ganar el cofre y verás ponle tú mi texto Cayo ¿tú crees que eso funcionará? no me no me la quiero jugar hola gembys ¿por qué tanto se ha intuido que a él no lo iba a leer? si no le iba a él si se lo gasta el luparro nos le tiras a bus y dragones y solo tiene fénix para defender xd bien alguien que ve más allá en las partidas gracias esa es la audiencia que yo quiero tío alguien que no sea un NPC del Clash Royale ¿has visto el evento de las 900 gemas gratis? si me ha saltado una notificación esta mañana del evento de gemas creo que empieza mañana puede ser pues yo perdí una hoy y me salió el libro pero no confío en eso vamos mañana las pierdo todas ya yo vale todos con duquesa de dagas como no nosotros con cañonero intentando remar señores medio triste y ni siquiera llevamos el mazo más apropiado para el cañonero me voy a meter una bruja madre en cuanto pueda si gallo pero después de estar jugando duquesa todo el rato en el desafío entiendes que se me hace raro jugar cañonero no tira le cuesta hola hola cazuela el fantasma no se lo van a desintegrar pero oye es un daño humilde supongo toma que no se lo desintegraban decía no he visto ni venir la bola de fuego también te digo pero si me suena elixir soy un fronteador puro ostia pensaba que no le iba a dar tiempo saludos al ancito la verdad que el principito no muere de bola es muy loco que mal rollo que mal rollo yo había confiado todo en ese larry y ese larry me dijo lo siento mi rey te abandono ostia me ha quedado tan mal eh vamos chavales se puede confían bueno está mal eh un intercambio un intercambio afu Uy, he dejado hasta la descarga Risas Bien Se quedan pedazos el cañón y lo escucha Se quedan pedazos y todo lo que tú quieras Pero a mí me acaba de ganar la partida ¿Qué le vas al tío Ferny? Ferny, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo va el trabajo por el corte inglés? Bien, señores Vamos a seguir jugando con este hasta que pierda Hola, Emanuel Emanuel, ¿sabes que me he hecho un 11-3 en el desafío Después de ir 11-0 con tu mazo? Me han sacado tres matchups Que no me los he visto ni venir loco Se me ha complicado la cosa Pero las tres partidas que he ganado, flipas Las verás mañana ¿Cómo, cómo, cómo, Ferny? ¿Cómo? ¿Y esa estrategia, Ferny? Estaba re bien el corte inglés Exe, ¿quieres nuestro clonazepan? Sí, regaló 50 membresías, exe Le he metido bola, chavales A algo que no era el recolector de elixir Mal rollo Ah, yo prefiero Bruja Madre, Emanuel Porque piensa que la partida va de controlar ¿No? De irte al ataque Fui, aquí voy a tener que gastar otra vez Esto es una ruina, ¿eh? Otro recolector que se viene del pibe Yo intentando frenar la desventaja de elixir A base de furias Ferny, llévate cuidado, Ferny Llévate cuidado Hay dos reglas No se liga en el trabajo ni en el gym Bueno, lo del gym habrá que verlo Que igual me llevo sanción ¡Pero mátalo! ¡Tío! Vale Yo creo que defendemos Mira, vamos a adelantar aquí ¡Tac! Pescador para que no me mueran los larris Y me rodeen al caballero Me acaba de poner recolector Noble al puente Tengo el pescador para engancharme a un posible leñador Tío, sencillo me ha salido hasta rimando, loco Bueno, Ferny, entonces Ferny, entonces a lo que quieras Si dicen eso, ve tranquilo Ve con Dios Uy, que hostia Vaya desintegrada, bro Bueno, vamos a hablar Bueno, vamos a hablar Vamos a hablar live Bien, vamos a hablar Lo sé Ajá Quiero Quekraft ¿Y eso? ¡Mirostra Tegalís! ¡Qué hijo de su madre! ¡PEDA! ¡Golazo! Vale, tengo una idea Perfecto Hizo tu jugada el otro día, la del recoyector defensivo ha sido de jugón Me podría haber activado también la torre central Jordan, lo que pasa es que no iba a tener importancia ¿Mirostra has enfrentado a Momo? Sí, muchas veces me he enfrentado a Momo No, estaba contra el tío Alex Mejor que la torre princesa es el cañonero Pero lo suyo sería, por ejemplo, en este que llevo yo, utilizar duquesa de dagas Le he defendido con 4 elixir antes porque he sido consciente de que tenía mi evolución en rotación Y que como él había gastado el tornado por la derecha, no podía hacer nada para matar a los Larrys en mi lado Y si ya ha gastado el tornado, no puede evitar que mi pescador se lleve a su golem donde yo quiera Por eso hemos defendido con 4 elixir un ataque de, creo que han sido, 15 elixir ¿Qué es la caja esa con la imagen de la reina arquera de fondo? ¿Esto? La figura de la reina arquera de piedra Derek, mándame un mensaje directo en Twitter o en Instagram ¿Sabéis lo que me duele el cañonero? La poca vida que tiene la torre ¡Uf! Es una locura eso Menos mal que mete daño el hijo de su madre ¿Juegas clases en el gym? No, no toca No, mejor la duquesa de Damas que el cañonero Buenas Sergio, ¿cómo estás crack? Saludos Fernando Se ha hecho real el Saludos Veiles de Guatemala de Fernando Padre total Hablaremos del robo ejecutado por Moisés de la Liga Interna Un saludo A ver cuántas duquesas salen seguidas Venga, vale Me mola Me mola la idea Me mola la idea De la predicción de tweets De la predicción de tweets Voy a poner Vale, ahí va la predicción Listo ¿Cómo te hagas, Miguel? Hola, Yarei Gracias por compartir el live El ariete de huevo parecía roto Pero se defiende fácil A ver, si no le pones cartas en la cara Ni cosas raras Lo defiendes más o menos fácil Ahí tienes la predicción Duquesa de dagas Tres o más Menos de tres Voten, muchachos Abrimos cofres de estos Las llaves de cofres Las llaves de cofres En verdad tienen cosas En el continente es un público mayoritario de Latinoamérica 100% En España también hay mucha gente Pero menos Ve el que feo banner Está gracioso, gallo Vale, ahí vamos Predicción de tres o más Menos de tres La primera duquesa de dagas O sea, que seguís con vida ¿De cuántas partidas? No, de las tres próximas partidas Pambisito mínimo El primero va con duquesa full El Discord es para la gente Que entra por Paypal Por Bifun O por Membresía de Youtube Nivel maestro del CR Sí, pero no te creas que No te creas que están así, gallo Porque a lo mejor Solo con México Podrías Igualar o superar a España Hay mucha más gente Que le haga caña al Clash Yo creo en LATAM Que en España Aunque cojas países sueltos La cosa es que nosotros tenemos Bastante, bastante público de España Para lo que tú dices, gallo De igual manera Perfecto No sé si quería que reapareciese Pobre pájaro Nos toca contra un turco, tú Si nos descuidamos No Hay dos opciones Que nos ponga pelo O que nos haga un kebab ¿Qué sucederá antes? No lo sé ¿Te hago una? Drake, gracias por compartir el live ¿Cómo entra un kebab ahora? Pone 22 Drake, gracias por esa donación En TikTok La verdad que sí Entra un kebab ahora Para merendar Ricky Lo que pasa es que Kebab para merendar Ya me parece abusar ¿Sabes? Para cenar Te lo compro Pero para Lo demás Ya me parece abusar Madre mía Los esqueletos La que va aliando Uy Reapareció Adiós Entre la duquesa de Dagas Y el daño del rayo Menos mal que habían 15 unidades ahí Y le va a ganar Pablo ¿Verdad? Más esta descarga No tiene para los Larrys Y el daño del rayo Es que ahora se ha bajado al Bowler En verdad Increíble Increíble Le hemos hecho el quiebro Hostia No sabe ni él Cómo ha llegado la guardiana Loco La verdad que la paliza Ha sido descomunal Y los cambios de línea Ni te cuento Tío, ¿por qué siempre le llegan las guardianas a tiempo? Se pone picante el pibe Perfecto Todo lo ganando a Mojor Sí, me ha dicho eso Me ha dicho que le ha ganado 2-1 Protector Escucha, como que lo hemos humillado mucho Me ha dolido hasta a mí Vale, estamos puesto 1.200 del mundo Ya hemos salido del top 3.400 Es que es un mazo Pensad que está diseñado para jugar contra Duquesa de Dagas Por eso tiene dos tanques Ping pong Hostia, lleva princesa, chicos Habéis perdido la predicción Lleva princesa Se ha ido la predicción a la mierda Dios Habían 68.000 puntos O sea que sí salían 3 Duquesas seguidas Vaya suelo Vaya suelo, señores 18.000 puntos de Tatas a menos de 3 Tatas, te vas a inflar a puntos ¿Te gusta más el cañonero o no? Me gusta más la Duquesa de Dagas Pero la tengo a nivel 11 Cañonero, yo confío en ti, eh No confío una mierda Qué dolor gastar pescador ahí Que te venga un gigante buen desde atrás Manito Para una vez que apuestas, Fernie Te sale mal, macho Como todo indicaba que te iba a seguir bien Es un desgracias Eso por ligar en el curro, Fernie Merecido El karma Dice ¿Quién usa torre de princesa? Hubiese preferido perder contra cañonero ¿Qué cojones es eso? Dios, de aquí hay que matar a los duendes Me duermo Axel, para eso puedes entrar a nuestro servidor de Discord Que cuesta 10€ al mes Y te llevas 8 clases grupales Un sorteo de merchandising de Supercell Mi link de amistad Etc, etc Antes de donar bits Que te va a costar lo mismo Y así te hacemos un seguimiento Un seguimiento más apropiado Buenas, Demon Y al servidor puedes entrar por Paypal Por Bizum Por Binance Por la embresía de YouTube Maestro del CR Y así Como que beneficios por suscribirse a los OnlyFans ¿Quién está hablando de OnlyFans ahora? Tío, a veces hago defensas que pienso ¿Cómo cojones la he hecho? O sea, no sé cómo he defendido todo eso No, tío Es que Alberto Uno Uno me preguntó Que si se podía dar de alta por Binance Y le dije Amigo, yo qué sé Digo, si quieres te hago el favor Pero yo qué sé Ha pegado dos, tío Que feo eso Finalizado GG Si me suscribo a tu canal Tengo tu link de amistad permanentemente Juan, mientras te dure la membresía Y mientras yo tenga huecos No te borraré En el momento en el que Haya gente que sí está en la membresía Y tú no Pues te tendré que borrar Buenas, Chema Vale Puesto 1065 del mundo Increíble Como antes de tirar la reserva Era insta defender Y ahora se mueren solitos Dice GetWallel Bueno, escucha Que si te meten flechas Amigo Para unirte a mi servidor de Discord Con Pablito Por Paypal Tienes que escribirme por mensaje directo Para que te facilite el Paypal Haces el pago Yo te envío el servidor Te explico cómo funciona Etc Y tienes un mes ahí Para darle caña Que puedes ya te digo Acceder a 8 clases grupales A un sorteo de Supercell A una liga interna Canales de mazos Etc Muchos del chat Están en el Discord Y os pueden contar La experiencia Julio El moderador de TikTok Está en el Discord En Manuel Que creo que está en el chat De Twitch todavía De hecho También ha Ha contratado Alguna clase individual Y lleva varios meses En el Discord O sea que os pueden contar Buen día, José Hostia Menos mal que no habéis perdido En esta Porque habría sido más dolorosa Pero también lleva princesa El loco No sé qué le pasa a la gente ¿Dónde están los billetes Para la duquesa de Dagas? Hago otra predicción Como la anterior Pero vamos a dejar Que acabe esta partida A ver si se resetea todo Y empiezan a salir duquesas De Dagas de nuevo A ver, habrá gente como yo La cosa es que Me sorprende que no jueguen Cañonero Que seguro que lo tienen al máximo Listo para la CRL La CRL es el sábado Estaremos haciéndola En principio Por el canal de Rebol Les hecha de TikTok Sí, Kino ¿Por qué llevas furia En vez de tronco? Porque a día de hoy Te interesa mucho más Jugar la furia Hacer Daño a las unidades Y sobre todo Cuando el rival Tiene duquesa de Dagas O cañonero Está esa situación Donde Se queda sin disparos O tarda mucho En disparar al noble Y ahí un noble Con furia Puede aprovechar Para meter Muchos más disparos Que si no la tiene Básicamente Situación del meta La verdad Además Para las defensas También te ayuda Bastante tener furia Sobre todo Como tengo cañonero Acelerar Los golpes De la Fénix Del pescador Del fantasma Y de la propia torre Bien increíble No ha puesto bárbaros El mamón También te digo Que para no comerte El predique Y poner los bárbaros En esa situación No sé yo hasta qué punto Si tenías pinta De ataque al centro La verdad Tenías pinta De peligroso Los Darries Los he puesto Más ladeaditos Porque he intuido Que él me iba a tirar La furia Y no me equivocaba Señores Lo bueno es que Ha perdido los bárbaros Sego Lo malo Que sigue teniendo El dragón eléctrico Y todas esas movidas Y que si va al ataque Pues se acaba Lo de defender No Tío Un gol de elixir Al centro Sin lógica Te hace 800 de año Mínimo What the fuck ¿Le has ganado a Moisés? Moisés ¿Cómo se te ha complicado Tanto contra Pablito? Como te veo Me entran ganas de jugar Pero también quiero Quitar el directo Ah Tampoco quiero quitar el directo Dice Alex Vale Predicción Mira voy a esperarme A lanzar partida Y os pongo Lo de las duquesas Un minuto de predicción Ahí lo tenéis Si si Literal que son más peligrosos Los golemitas chiquitos Que el golem Sobre todo los de en medio Son los peores Son los que más daño te hacen Eh no Ryan Si hay PRL Es canal de rego El sábado Como que parce Andrew Estábamos Estábamos Al empezar el directo El top 3000 del mundo Ahora en el 1200 Seguimos subiendo Por Instagram Migo Por Instagram O por Twitter Si puede ser Ya probaste Donde gigante Con gigante esqueleto Eso está muy bien Si juegas Contra duquesa de dagas Pero también Tienes que tener Tu duquesa de dagas Para poder defender Ahí va ¿Cómo viste el Barça ayer? No lo vi Al igual que no vi El partido del Madrid No vi el del Barça No vi el partido De mi equipo Voy a ver el del Barça ¿Estamos locos? Vale Vamos a ver Este asiático Que aproveche Gizkra Me alegra Que te veas Nuestros directos Papu Bienvenido Primero duquesa Señores No habéis perdido Todavía Por Instagram O por Twitter Por donde tú quieras Es válido Compañero Josh No mal que hemos estado Atentos Que rabia Me da jugar Contra esos mazos Tío Por ejemplo Como tengo cañoneo No me puedo activar La torre Eso es incómodo Saludos Saludos Diego A ver Lo bueno de la Fénix Es que no es un campeón Y en este mazo Te permite acumular Porque ciclas bastante rápido Con Larry's Espíritu Y demás Lo que no sé Cómo voy a pasar De la torre infernal Ahora miramos Qué top de España Estamos No me he fijado La pregunta es ¿Por qué pone Tantas unidades Para defender Si solo con la infernal Se quita de en medio Todo Nobles No tiene el bombardero Disponible Tenemos fantasma Para la excavadora ¿Quién podemos hacer la Tantas unidades ¿Por qué? Gracias por ver el video. Dio que feo. Vaya paliza tío. Y eso que tiene torre infernal. Le he escrito tres veces para jugar y me ha dicho que no podía. Porque cada vez que yo puedo él está durmiendo. Otro cofre y tropa de torres, señores. Vamos puto volando, tío. Se vienen duquesas de dagas. Sí, se vienen duquesas de dagas. Sí, sí, míralo, míralo, míralo. Mierda, princesas. Y antes cañoneros. Vaya desgracia tú. Vale, top de España. Para el que lo ha preguntado. Top 16 ahora mismo. Estamos bastante, bastante abajo. Top 1000 del mundo. Podemos subir mucho más. Vale, amigo. Después te contesto y te unes al servidor. A ver si te da tiempo a acceder a la clase de hoy. Que es dentro de cinco horas. No, no puedo usar comodines. FK hay caracteres asiáticos. Mira el tolo en YouTube. ¿Qué te pasa, tete? Duquesa de dagas, chicos. Sigue la cosa con vida. La siguiente partida va a definir todo para la predicción. Cuidado. No, ayer no hubo directo, Cristian. Cuidado la estafa el Discord ese. Pero, Borja, que no te apunto con una pistola y te digo que lo contrates. Si te interesa mejorar tu nivel de juego en Clash Royale y quieres pertenecer a una comunidad bastante activa con diferentes dinámicas como sorteos y demás que están guay, te unes y punto. Ya está. Si no te interesa, pasas y sigues con tu vida. Buen damage. Ah, no, Cristian. El otro día es porque se cerró el directo de una porque se fue la luz en casa. Saludos, amigo 5, desde Panamá. Curioso. Llego a 2.000 copas de liga todas las temporadas. Para mejorar solo me queda meter dinero. A ver, Borja, ¿juegas mejor que yo? Si juegas mejor que yo, te digo que no te puedo ayudar. Si juegas peor que yo, te digo que sí te puedo ayudar. Esa es la pregunta que te tendrías que contestar. Porque independientemente de que no tengas todo al máximo, que no tengas la mayor disponibilidad, si nos ponemos a jugar 20 partidas y me ganas 17, te digo, tío, no te puedo ayudar. Eres la puta hostia. Y ya está. Tólo, tío, ¿puedes dejar de pasar de una plataforma a otra? Me pones nervioso, tío. Un rayo de jugón. Lo malo de la furia es que no quita el escudo de los guardias. Eso estaba bastante feo. Qué rabia que los montas. Ahora lleven descarga, eh, botío. No lo entiendo. Uf, vaya enganche tú, de última hora. Chavadme loco, pero creo que vamos a tener que hacer esto. Nada, somos muy jugones. Somos muy, muy jugones, chicos. Nada que ver. Chigis. Hola, ¿quedan grabadas las clases por si algún día me pierdo alguna? Correcto, Alberto. Uy, Cufre, como dinas de reales. Estamos on fire. Correcto, Alberto. Grabamos la mayoría de las clases. Para el que no pueda estar en alguna de ellas, las pueda ver resubidas. Muy buenas tardes, Chivadomi. Hostia, la que le cayó a ese chaval por no querer meterse al Discord. No es que... Vamos a ver. Soy sincero, chicos. Si no os interesa mejorar en Clash Royale o no os queréis gastar 10 dólares en mejorar en Clash Royale, pues no os metáis al servidor. Si quieres mejorar en Clash Royale, quieres pertenecer a una comunidad bastante activa, donde hay muy buen ambiente y tienes algún extra, como los sorteitos, los de amistad, ETC, o jugar una liga interna que te mantiene entretenido y después te llevas, si ganas, pase de diamante, una evolución de temporada, pues adelante. Pero no le apunto a nadie con una pistola para que se meta al Discord. Si os interesa que os ayudemos a mejorar y queréis pertenecer a todo eso, pues oye, para adentro ya está. Si el chaval juega mejor que yo, difícilmente lo voy a poder ayudar. Pero si no juega mejor que yo, probablemente lo pueda ayudar. ¿Cuánto vale la clase en dólares? Un mes de servidor cuesta 10 euros. Son 11 dólares, creo. Podéis acceder a 8 clases grupales ETC. O sea, yo creo que sale más rentable que cualquier suscripción a Twitch o a cualquier plataforma como puede ser TikTok o YouTube. Sebastián, eso lo negociamos en persona. Mi Nino God. Como me gane mi Nino God me puedo retirar. ¿Hay un pack de clases privadas? Sí, Ángel. Esas son clases individuales y evidentemente tienen otro coste. A ver, a una relación con ella te lo vas a tener que currar respondiendo las historias. Vas a tener que dibujar mucho. Y probablemente se vaya con otro, o sea que no impliques tiempo en eso. Ángel, escríeme por mensaje directo de Twitter, de Instagram o de TikTok y te informo de todo. Tío, todos llevan tornado, man. El tornado es ese hechizo que nunca se va del puto meta. Y es una carta que yo odio. No sé si os pasa lo mismo que a mí, pero yo al tornado le tengo un asco increíble. Yo creo que fue todo ese trauma donde hubo un meta de cementerio con mago de hielo y demás. Que me metían tornado mago de hielo y no llegaba nunca, tío. Se puede acceder Ares por, como he dicho antes, por Paypal, por Bizun, por directamente el pago de membresía de YouTube nivel maestros del CR. O por Binance, si alguno se pone muy picante. Que un día me preguntó uno, che, Bale, me interesan las clases, ¿puedo entrar por Binance? Le dije que no y no me conté de esto más. ¿Y una cena con Bale a cuánto se va? Pues a lo que salga la cuenta, Fernando. Yo qué sé. Palito te mola, ¿eh? Lo peor es que sí, o sea, se podría hacer por Binance. Sí, me preocupo, me preocupo, Lord Sebastián, que no los veo más, los pagos. Se puede pagar en carnes, los pagos en carnes, chicos, a Lord Pablo, que es el que se encarga de la proteína. Hostia, no. Puede que haya sido el mejor comentario en directo de hoy. Si viene Tesla. Voy a tirarlo aquí, a ver si le vea la Tesla. Ay, lo ha puesto más abajo, qué mamón. Uno de la furia también ahí es que puedes darle a... Como tiene más rango, le puedes dar a la estructura. Para el que preguntaba, ¿por qué jugar furia y no tronco? Aceleas al noble y encima le estás haciendo algo de daño a la estructura. Dice Julio. Ah, que si aceptas cuerpo, Madigan, ¿dónde es? Dios, Julio se acaba de cargar a Cristian Álvarez. Descanse en paz. Vale, chicos. Top 719 del mundo. Ella, esto significa ser top 13 de España. Si eres de Zamora y vienes al evento del 26 de mayo, ella te va a hacer una oferta especial. Escucha, puede estar guapo eso. No queda tanto si te pones a pensarlo. Por cierto, luego te voy a pasar algo, Pablo. Kaneki. No hay palito, ¿cómo lleva la cuenta atrás? Hola, Joaquín. Pues tú y yo nos tenemos que poner a jugar, Pablo. ¿Por qué alguien que se llama Guillermo Ferreira, que lo he visto siempre en mi chat, comentar en español, me pone Hello Vale, I'm from Paraguay. ¿Por qué os hacéis los internacionales, tío? Chicos, última partida, salió Princesa. Os habéis ido al puto suelo. Los que habéis puesto duquesa de dagas tres o más. Salieron dos. Tío, me da toque, ¿sabes? Que un esqueleto me pegue. Hoy tenemos que practicar inglés, bro. ¿Qué nivel tiene el Pablo, tío? Es una locura. Es loco, man. Vale, voy a entregar la predicción y ahora pongo la siguiente. Soy el mismo que GIFP7 de tweets. Eso es como el otro día, tío. Me puso uno un textaco así en inglés y luego pone el final. Saludos, veis. Me cago en su puta vida. Usetche, escríbeme por la red social que quieras que te siga, guapetón. No, GetWobble, ya me has entregado la predicción, lo siento. ¿Cómo que salieron tres? Pero sí he dicho que la siguiente era la definitiva y la definitiva era esta. Creo. Pablo, saca clases de inglés. Se viene. Pablito, tienes el negocio ahí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué quería hacer? Mira, me pregunta Kizkra. ¿Jugas Clash Royale porque estás guapo o estás guapo porque juegas Clash Royale? Yo creo que es un poco de las dos, ¿no? Yo creo que estoy guapo porque juego Clash Royale. ¡Qué goble! Creo que salieron dos. Hostia, me van a bombardear. Y el cañonero tiene menos vida. Claro, nunca habíamos pensado en esto. Que las tropas de torre cambian la vida de una a otra. Y si te sale un pie con ballesta que te quiere ganar a cohetes, tener la tropa de torre con menos vida, pues igual te frustra un poco, ¿no? Hostia. Chicos, pues yo creo que os he robado, ¿eh? Yo creo que os he robado. Pensaba que habían salido solo... Pensaba que habían salido solo dos. Robo Royal. Pega noble, muy bueno. Tío, aquí preferiría que tuviese duquesa porque se le acabarían los disparos. Pero si el problema de Edwobl es que no sé desde dónde he empezado a contar la predicción. Ese es el asunto. Yo juraba que había dicho en la partida anterior que la siguiente era la definitiva. Y que si tocaba torre princesa, así vais al suelo. Juraría que ha sido así, pero no me acuerdo. A lo mejor con todo lo que hablo, seguramente haya jugado dos. Y se me ha ido por completo. Que no me extrañaría. Tío, qué pesado cuando tiene la Tesla Evo. No pasa ni Dios. Ya, Gallo. Pero desde dónde hemos empezado a contar, es la pregunta. Si tres duquesas habrán salido. Pero hemos empezado a contar desde ahí o desde la siguiente. Gallo, lleva tú la predicción. Porque si no, se va a ir de madre. Dale a copiar, pegar y ya la gestiones. No, me lo ha tirado al otro lado. Me ha hecho el cambio estratégico el mamón. No, no, eso era un fantasma, tío. Vaya Traeger. Qué mal lo estoy viendo, chavales. Eh, se murió la Tesla. No está mal eso. Me gana con cohete, ¿no? Creo. ¿Por qué el cañonero tiene menos vida, chavales? Ahí estaba, ahí estaba. Con la bola de fuego. No, no, pero me he equivocado, eh. Porque he puesto fantasma en lugar de noble. Si hubiese puesto fantasma, después el noble al puente podría haber hecho cosas. Buenas, José. Saludos, maquitos. No, el comentario ese creo que era de TikTok, eh, Diancia. Me aceptamos la predicción de TikTok. ¿Pero cuál era, Julio? Antonio, si te han baneado en TikTok, ¿algo harías? Seguramente pondrías un comentario rollo... Soy jugador de golen, hagan sus preguntas y te banearía. Supongo que haya sido por algo así. Tiene Valkyria el 14, jodido humilde el rival. Comentarios obscenos, dice Rubén. Yo creo que esa Valkyria el 15 ha aguantado otro golpe de cañonero, pero tampoco estoy muy seguro. Hostia, lo que... Lo que, ¿dónde está mi cargador? Buena pregunta. No, 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 no. Para atacar vamos a tener que guardar la bola en alguna de esas. Tío, hay aquí un pibe que gana dinero escuchando música. ¡Qué locura! Hola, buenos días. Le veo con un mojito en el jean. Saludos desde Marta, Bogotá. ¡Qué grande el tío Gabri! Saludos, Gabri. ¿Está bien el sitio ese o no, Gabri? ¿Qué tal por ahí, por Marta? Eloy, tío, ya no me quieres, ¿eh? Desde que te desapuntaste el boxeo, ya no se te ve el pelo, macho. ¿Y está bien el sitio o no, Gabri? ¿Qué tal por aquí? Es que no me lo podría yo creer. Mira a ver el Gabri y todo lo que igual hay que aplicarle sanción. Todo lo gracioso va a ser cuando te toque contra mí en la liga interna. No tienes chance. La verdad que el mazo del rival es para llevar duquesa de dagas como tropa de torre. Pero supongo que no la tendrá leveada. Un recolector y demás le cuadra que flipas llevar duquesa. Para matar tanques y a ti el infernal. O sea que tendría todo el sentido del mundo. De todo lo claro que te tocará contra mí en algún punto. Si vas arriba, te va a tocar 100%. Menos mal que me encargaré de bajarte los humos. Sí. Me da la sensación, tío, de que el tolo solo entraba al seguidor para jugar la liga interna. Literal. ¿No te da la sensación, Pablito? Tío, si le defiendo va a pensar que soy el mejor del mundo. Lo bueno es que no le voy a defender y el chaval no va a pensar eso. ¿Os imagináis? Aquí la defensa más histórica. Tío, vienen como demasiados gigantes, ¿sabes? Pero sin el cómo. Tío. Tiene que estar flipando. No, chicos. La bola de fuego la podía tirar, pero había que esperar a ver si le defendía. Ya cuando confirmamos defensa le tiramos la bola de fuego para mi satisfacción personal de que le he defendido, ¿sabéis? Si hubiese estado mi torre a 500 de vida, habría tirado bola. Es flexeo puro. Si me toco contra ti y me padreas, voy a tu casa. Con la torre a 1600 hay que ver si defendemos. Pensad que eso era entrenamiento. Imagínate que no hubiésemos tenido su torre a tiro de hechizos. Habrá que salvar la partida. ¿Me ha puesto un carabollo? Hijo de su madre. ¿Cómo se nota que no estoy en definición? Hijo de su madre. Tío, qué agresividad. Cabri, luego tú y yo vamos a hablar, ¿eh? Te voy a mandar un WhatsApp y vamos a hablar tú y yo seriamente. No sea que tenga que ir con un cuchillo a matona, tío. ¿Qué te salió en el cubo? En el de hoy, 1500 de oro. Bastante lamentable, sinceramente. Está pendiente de otros asuntos más importantes, Tolo. No lo entenderías. Buenas, Pivex. Buenas, Pivex. Va a mandar un WhatsApp de hecho. Está difícil pasar de la Reina Arquera, ¿eh? Entre eso y que tiene Duquesa de Dagas... Buah. Buenas, Pivex. Buenas, Pivex. Buenas, Pivex. Buenas, Pivex. Buenas, Pivex. Ha enganchado al noble por un pelo de Bartolomé Rodríguez, ¿eh? No me gustó un pelo. No me gustó un pelo. No me gustó un pelo de Bartolomé Rodríguez. 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 ¿En serio te vas a poner a proteger? Qué poco de picante hacer eso. ¿Qué? Cómo me rentaría aquí tener Bomber Evo Estaría padreándome a la ballesta todo el rato ¿Por qué no hablas? Porque soy tímido, José He puesto la Tesla demasiado lejos No me jodas que tiene cohete Me habría gustado saber que tenía cohete Es como ahora, realmente no nos va ganando Vamos ganando nosotros por 200 Pero como la duquesa de Abbas tiene más vida que el cañonero Pues claro, la nueva broma No lia a la torre Pero me voy a acordar de esa bola de fuego, ya veréis Me voy a acordar de esa bola de fuego 100% Porque iría por delante Ya veréis que me acuerdo de esa bola de fuego No me lo puedo creer Esta bola de fuego ha llegado Sí, sí, sí que me acuerdo de la anterior Sí que me acuerdo de... Sí que me acuerdo de la anterior bola Digo, por favor que no llegue Así por lo menos no me sentiré tan mal De haber fallado la de antes Pum, llegó ¿Qué sentido tiene que un matchup que siempre ha sido gratis para el noble Estés ahora en desventaja? Raxa, nunca, nunca, nunca el matchup de ballesta contra noble Ha sido free para el noble Las ballestas lo que hacen es jugar defensivo Y ganarte hechizos Porque te pueden defender muy bien al noble Como ciclan más rápido por lo general Y sus hechizos hacen más daño que los tuyos Te ganan de esa forma Nunca ha sido un matchup free Pero si encima nuestra tropa de torre Tiene menos vida que la suya Pues evidentemente la dificultad aumenta Es error de TikTok, José No entiendo por qué te ponen live Regrabados No, no es algo lógico ¿Golem? ¿Te afecta que diga que el live es pregrabado? A ver, si el live es pregrabado Si TikTok te pone live pregrabado No te recomienda Ese es el drama Luis Seyer Que teníamos 400 espectadores Y ahora por el que TikTok ha puesto Que es pregrabado Tenemos 157 Y ahora por el que TikTok ha puesto Me la rí, bien contento Me la rí, bien contento Qué bien, qué bien en cambiar los esqueletos de posición Paradito Edad, tengo 22 años, pecera Eso está sin actualizar Saludos, Edel Y si reinicias Bueno, podría reiniciar el directo Pero tampoco creo que tenga mucho sentido, la verdad Si dentro de 10 minutos Es como que lo quita, creo Solo te manda un aviso de pregrabado Durante 10 minutos o una cosa así Me parece Hostia, no he pedido la miniatura de hoy Endure Menos 3 de sentido el tronco Cómo vive el día de trabajo, río main Guavi Y no he pedido la miniatura de Malo de que tenga duquesa de dagas Es que claro Dios, como han cambiado los matchups Con las tropas de torre O sea, él me puede meter presión Porque no hay problema O sea, yo no le voy a meter el noble por delante Porque estoy en un problema y no me daré el elixir Entonces, si no le meto el noble por delante Con la duquesa de dagas Cualquier unidad de soporte que yo utilice La defiende sin necesidad de gastar elixir Claro, aquí sí es una desventaja muy grande Jugar noble contra noble Pero sin tener la misma tropa Porque es que flipas en colores con el matchup Si lo posicionas así Ojo los larris Como se lo ha liado a su pobre cazador Fíjate, el noble desintegrado con cañonero No puedes hacer eso Claro, claro Pero es que no va a haber push fuerte Pierc en un noble contra noble Nunca va a haber un push fuerte A no ser que le saques 37 delixir Por eso Si él tiene duquesa de dagas Si tú cañonero en un noble contra noble Estás muerto Todos los intercambios del por uno Los gana Y cuando tires noble Solo con hacerle un poquito de daño Con todo el que inflige la duquesa de dagas Sobra No tienes que defender más La duquesa de dagas está rota dependiendo de la situación Y en esta situación está increíblemente fuerte Si yo le estuviese jugando un mazo de gigante Pues el rival se cae La verdad que Estaría maldiciendo a todo el mundo Por llevar duquesa de dagas No, no pueden volver los larris Evodiancia No tenía sentido que traeraisen un gigante eléctrico Por uno delixir Por lo muy bonito que fuese Chicos Pero vamos a ver ¿Queréis ser lógicos? Si yo no llevo la duquesa de dagas Es porque no la tengo al nivel necesario Para llevarla Tan sencillo como eso ¿El noble es la mejor con duquesa? Si juegas contra noble Si Si juegas contra ciclo Si Si juegas contra lava Si para eso tienes un poco Todas las posibilidades de tropa de torre Pescador y gigante Eso es como aquí A ti O sea Tú le sacas elixir al rival Pero realmente es como Si no le sacases elixir Porque tiene duquesa de dagas Dos golpecitos ¿A qué nivel la tienes? A nivel 11 Me faltan muchos comodines Para subirla A no ser que me toque un libro de libros Me faltan muchos comodines Para subirla Diría que es imposible remontar esto Este es el mazo de gigante Que está tan de moda Claro Ahora que lo he Ahora que he visto al monje de nuevo Yo necesito tirar bola Pero no puedo Va a pegar No da tiempo Y es F el libro legendario que dieron en diciembre ¿No lo compraste en la día de temporada? No Michael No tengo la duquesa para subir de nivel chicos Ni tengo posibilidades de hacerlo próximamente A no ser que nos toque un libro de libros En los cofres estos de la suerte Y tengamos Tengamos a Dios de nuestro lado No vamos a tener la duquesa de dagas Para jugar esta season A buen nivel Tenemos que jugar con cañonero Y ya dentro del top 1000 Para jugar la CRL Mejor Porque en todos los directos Vais a ver duquesa de dagas Aquí por lo menos Podéis ver otra tropa de torre en acción Que es el cañonero en este caso Que es mil veces mejor Que la Que la princesa de torre Que ahora mismo sería la peor A ver Si vamos a tener que jugar cañonero Vamos a jugar dos hechizos pequeños Y vamos a hacerlo así Mucho mejor Yo cambié mi libro legendario Por comodines Antes de que Yo cambié mis comodines legendarios Por Comodines de élite Quedan cuatro temporadas Para poder clasificar a CRL ¿Hasta qué hora estarás en directo? Pues como 25 minutos más o así Barça-Madrid Madrid Aquí servirá el Wendelixir Para hacer ataques rápidos Sobre todo No, el primer clasificado a la CRL Se conoce este sábado Este sábado vuelve a ver El CRL El top 8 Con Momo Con Morten Con Adriel Etcétera Veremos quién clasifica finalmente Qué mal rollo Que te hagan lava Que tires noble Y que te comas un infernal Hostia, el cañonero con furia va a tope Flipas No, no se puede No se puede jugar Contra lava duquesa de dagas Tío Con un mazo Que no tiene duquesa de dagas Ni la estructura Correcta Renta de azarte celulares Para comprar 10 comodines Para tener la duquesa de dagas Al 15 Es que lo más probable Es que le metan Un nerfeo histórico Así que no sé qué decirte Aunque tampoco Suele Supercell Tener mucha intención De tocar las tropas de torre Como me tire bárbaros Me retiro la partida Y ha justo puesto el lava Claro, pero de qué serviría Tirar mejor las flechas Si te quedas sin torre Igual a Alexander O sea, si tú quieres Ganar este matchup Literalmente el rival Tiene que ser un cono Porque es difícil Cuando no hay duquesa de dagas Como tropa de torre Pero si hay duquesa de dagas Ya es imposible Es lo que os dije Cuando salió la duquesa de dagas Si vosotros sois jugadores De mazo pesado Cuando atacáis Cuando empezáis Vuestro ataque desde atrás Sois literalmente invencibles El rival no os puede Cambiar de línea A no ser que tenga Una rotación de la hostia Con su tanque Para poder proteger Todo lo que viene detrás Es imposible Pones un noble Con el acompañamiento De unos guardias Ya no hay noble Pones un monta No tiene que defenderlo Y así con todo Por eso a día de hoy Jugar camino de leyenda Sin duquesa de dagas Al 15 Porque al final Los mazos que van bien Contra duquesa de dagas También llevan duquesa de dagas Es muy difícil Buenas tardes Lo que ha cambiado Ha tirado la habilidad Tres días después Entonces Entonces que va bien Contra duquesa Mazos pesados Costel Un sabueso de lava Un golem Un gigante Que se está poniendo Super de moda Y también tienes que llevar Duquesa de dagas Como tropa de torre Si hay un mazo que podría jugar Pero necesito el principito Para jugarlo Para jugarlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 soy yo, escucho cosas de la Tesla ¿Cómo que escuchas cosas de la Tesla? raro eso, ¿eh? ¡Gracias! porque dice que este live es programado, porque tiktok está muy guiado, chicos Entonces ya lo mejoro Mi cañoncito al 14 A ver, se puede, se puede mejorar, pero eso A Duquesa de Dagas ahora mismo La mejor trova de torre Pensad todo lo que están jugando en el top No hay nadie que juegue ni princesa ni cañonero Hola Moisés Reclutas bien Contra Duquesa de Dagas Tranquilo amigo No, digo en el top Mark, en el top 100 del mundo Nadie te está utilizando princesa A qué hora paso, dice Ese loco de la cabeza Si yo solo saco el coche Para meter el otro al patio Imagínate cómo está la cosa La verdad que en mi cabeza Me daba tiempo a meter el rey esqueleto Me ha tentado mucho el hacerle bruja ahí La verdad Y ahora a ver cómo remonto Me niego Bueno, lo siguiente sería meterle el noble Pero no me va a dar Vamos a meter el Tesla La verdad que los esqueletos del rival A un noble Evo Han sido Locura Pero no ha pegado Estamos fuera señores Nos hemos calentado Pues ese es el primer nivel de Membresía en Youtube Hay acceso a los emotes Como tiene Wine ahí Bueno, a las insignias A los emotes Como ponen alguno por el chat Que ha puesto arriba de José Hola Carcox ¿Cómo estás, mi niño? Recruita Sevo es muy buena, Evo Dios amigo Pero qué autobús es ese Me tiene que dar Para meter habilidad, loco Qué poco miedo Da mi noble Sin evolucionar, tío O sea ¿No os da la sensación Desde que han puesto Cañoneo y Duquesa de Dagas A la princesa de torre La veis horrible Y siempre la habíamos visto Como la hostia? Liadita épica Dice Wine O sea Ahora parece Un absoluto desastre Y la llevamos teniendo Siete años en el juego Y parecía la re hostia Oye, el mazo ¿Dónde está? Creo que aquí Parece una castaña, tío Y anteriormente Parecía la hostia ¿Cuántas cartas me faltan Del mazo de Manuel? Hostia Me faltan 30 Me cuadra Poner esto ¿No sube de nivel Con esto ya? Ahí está Nivel 63 Por ahí No hay un fragmento Del noble O sea Subir de nivel Subir de nivel Me da mil comodines De élite Cuando me tiro Dos meses Para subir de nivel Y necesito 50.000 Para subir una carta Madre mía, tío ¿Qué mal está hecho eso, loco? ¿Qué mal está hecho eso, bro? Surrealista Bola A 14 El bola Economía de class No trates de entenderla Sí, sí, claro Reimel TikTok Si te pone que un live Es pregrabado Deja de recomendarte Entonces pasas De a lo mejor 500 personas A 100 Luego a lo mejor Si sigues mucho rato en directo Vuelves a tener La misma audiencia Que tenías antes Pero eso sí Bastante frustrante Porque O sea No hay nada pregrabado Y te lo ponen así No sé por qué Escucha Esa duquesa Defender a la bruja Lo tiene difícil Eso te iba a decir La mejor torre Ahora mismo Es la duquesa De dagas Sin ningún tipo De duda Tiene sus situaciones Malas, por supuesto Pero es la mejor Ahora mismo No, al ver No podemos subir La duquesa También digo ¿Cómo se emite Un live En TikTok? O sea ¿Cómo se emitiría En TikTok Con algo grabado? Es que no sé Cuánto nos costaría Ahora mismo Subir la duquesa De dagas Al máximo Tendría que verlo Dani No tengo ni idea La verdad Supongo que por lo menos 50 euros Vale, tengo descarga Evo y él no tiene Bárbaros Claro, pero La descarga Evo ¿Mata a esos? O sea Sí los mata Pero está a un nivel Menos Yo creo que se quedaba Un hilo 100% ¿Verdad? Uf Mala idea Mala idea Pero tienes duquesa Se cae Ahora veo Cuánto nos costaría Subir la duquesa Al máximo Tío Tío, ¿se puede spamear Algún puerco, man? Hostia No, no Creo que no morían O sea Tenían mucha vida Como para morir Del último impacto De descarga 100% que no Que se quedaban con vida Vale, defensa Ricky Si no, la bruja sigue con vida O la matas O a spamear Se ha dicho Voy a esperarme A que avancen los dragones Antes de poner reclutas Los parros hay que decir Que se han ido bastante rápido Por mucho zapal 14 Que tengamos Gis 47,99 ¿Cuesta subirla? Tío, me tiene que tocar Libro de libros Y ya estamos con eso Aunque el libro de libros Sinceramente Me podría rentar Utilizarlo en el principito A ver 47,99 48,99 ¿Cuántas necesitaríamos realmente? Porque claro Ya la tenemos Vale La tenemos al 11 Serían 10, ¿verdad? Y luego 20 Ya no me acuerdo Tío De cómo iban Las eso Como unos 40 euros ¿No? O sea La tenemos al 12 Tendría que subirla Al 14 Serían 30 más ¿No? Libro legendario Como que no hay Chavales Están las cosas jodidas Ah, puedo abrir No me quedan llaves Tío Hay que ser desgraciado Y aquí no se pueden comprar llaves Oye ¿Dónde te daban las llaves? Eran los cofres ¿No? Abriendo los cofrecillos Si no me equivoco Que no tenga llaves La verdad que es bastante triste Que no tenga llaves Es bastante humilde Eso sí que es bastante Bastante pobre Chavales Nos está contra el amigo 4 Yo creo que voy a tener que jugar Unos desafitos De esos Para comprar la tienda De estos que meten De la duquesa de Dagas No tío ¿En qué momento Me he puesto el noble? Si tenía el de reclutas Se tenía el de reclutas Tío Nada, yo no voy a defender Que defienda otro Chaval Mátalo 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 No tío Se habría coronado el fantasma Como el rey del Clash Royale Se habría coronado el fantasma Hostia que vienen Pero a ver chaval ¿Qué te piensas? ¿Que no puedo defender? Y me activo la torre papi Si soy god No soy tan god Me acaba de meter 700 de daño el bomber No pasa nada chicos A lo kamikaze Esto no lo hagáis en casa No es buena idea Te va a defender Sin despeinarse Y vas a querer matar a alguien Pero bueno Si robas un golpe Eso que te llevas Y dos también Y tres Uff Entonces que el hombre Está rotísimo Porque fueron Tontos Y cuando lo nerfearon Resulta que metía Dos rebotes a la torre En lugar de uno Si te pones a pensarlo Vamos ganando Lo que pasa es que tenemos Una tropa de torre Con menos vida Eso está bastante feo No nos vamos a cañar Me quería ratear Con el tornado a la fénix Eso de verdad Que era bastante exótico Ahora que no tiene dagas En la torre Chavales Hay que robar Confía Tornado Ush Que rabia me da Cuando el noble Está ahí a punto de pegarle Y no pega Tío Hay que atacar Chavales A ese bomber A ese bomber Me lo engancho ahora Y lo mato Cien por cien Confío, confío Voy, yo he dicho Que lo mataba Muerto está Desde luego Que he pisado En eso Bro Hostia Aquí se lleva el caballero Toma Que no me tiene nada Mira como hace tiempo Para que recargue dagas ¿Será más buen? Me o mal Cada tipa le cuesta Pillar disparos Hay gente que no confía Chavales Y mira el noble Míralo Va solo No llego Ni de coña Así es Viene el no confiar Yo no voy a dejar De presionarle Me da igual ¿Que me va a meter Tornado Luego Larry Si no voy a llegar? Pues totalmente Cierto Pero el que no lo intenta Seguro que no lo consigue Hostia Ha pegado una Oh Oh Murió Corre, corre, corre Hay que llegar Chavales Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Hay que llegar Vamos Vamos Fantasma un hilo Fantasma un hilo Señores Padre absoluto Escuchas Había quedado un hilo Literal Estaba tieso Hostia Otra ma Dios Nivel 10 De maestría Del noble Por eso teníamos Que jugar noble En esta partida Chicos Flipas Flipas Maestría 10 Del noble Somos expertos En la materia Vamos a jugar Vamos a jugar La última partida Tenemos que jugar Ya te podrían dar 100.000 comodines De élite Con todas las cartas Que hay Tampoco supondría Mucho Lo peor es que no entiendo Para qué sirve La apelación De tiktok Ante un live Pregrabado Si te pone A pelar Y no te pone Nada más Y ya está Y te sigue poniendo Este live Es pregrabado Vale desastre Tío Ahí está con cañonero Otro que no tiene La duquesa Al máximo Vale desastre Estaba tirando Los reclutas Mientras miraba el chat Y luego he visto Una ballesta Y he dicho LOL Qué mala bruja Nocturna Ahora mismo Chavales He metido eso Pero es para Proteger A la bruja Que se haga Las tres ¿Sabéis? Tío Se acaba de Se ha olvidado De la bruja Se ha olvidado De la bruja Metiendo el duete Ahí Pobrecito Tis Parecía Parecía la partida De subida Que nos iba a ganar Fácil Vale lo dejamos Hoy en dos mil Medallas Prácticamente Top novecientos Del mundo Hemos empezado En el tres mil Bastante bien Mañana seguiremos Y el objetivo Ya mañana Tiene que ser Meterse en el top Doscientos Del mundo Una cosa así No puedes subir Rápido De nivel Jiren Tienes que subir Cartas Al Siguiente nivel Para subir De level Si no No hay chance La experiencia La experiencia Está justita Señores Me marcho Gente de tiktok Somos dos y medio En el directo No hace falta Que me despida De ustedes Cuídense Mañana nos vemos No iba a hacer Directo hoy Guille De hecho Tenía Tenía más cosas Que hacer Pero las he terminado Rápido Y voy a hacer Un ratito Directo Con los muchachos Pero ahora Tengo que seguir Haciendo cosas Si no Se me complica A ver Gente de youtube Después tenéis vídeo Hoy el vídeo Está muy guapo Así que Estad Atentos Papus Nos vemos Mañana en directo De nuevo Os quiero Gente de youtube